Música Segunda parte ya de Claramente Claro. Bueno, y ahora nos vamos a las sevillanas porque en Cabezón, en Cabezón de la Sal, el 10, el 11 y el 12 de mayo, feria de abril. Casetas, pinchos, hay unas tapitas, vamos, para pasarlo de maravilla. Y esta gente también van a estar ahí bailando y pasándolo muy bien. Cuando queráis. Música A la del vestiograna voy a sacar a bailar, a la del vestiograna voy a sacar a bailar. Y a la del vestiograna, a la del vestiograna con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Y con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido. Es la que me gusta a mí, pero quiere bailar conmigo. Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar. Voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes. A la de los ojos verdes voy a sacar a bailar, a la de los ojos verdes. Voy a sacar a bailar y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes tiene tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Tiene tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido Que la que más gusta a mí no quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacar a bailar y a aquella que está sentada Aquella que está sentada voy a sacar a bailar Aquella que está sentada voy a sacar a bailar Y aquella que está sentada Aquella que está sentada porque hace un buen rato ya no me quita su mirada Porque hace un buen rato ya no me quita su mirada Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido Que la que me gusta a mí no quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar voy a sacar a bailar y a la más indiferente, a la más indiferente que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente, que me está haciendo pasar lo que no sabe la gente. Me voy a sacar a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido, que la que más gusta a mí no quiere bailar conmigo. Magnífico, el 10, 11 y 12 de mayo, viernes, sábado y domingo, nos vamos a Cabezón de la Sal, Feria de Abril, casetas, pinchos, en definitiva lo vamos a pasar muy bien. Y ahora nos vamos a un reportaje, las cámaras de Popular Televisión estuvieron hace unos días en Cabezón de la Sal, un reportaje que hicimos a los mayores, a los mayores del municipio de Cabezón. Bien merecido se lo tiene esta gente que tanto han luchado y con tanto esfuerzo han salido en la vida. Claramente claros, ha estado con ellos, charlando y viendo las diferentes actuaciones. Vamos a verlo. Estamos en Cabezón de la Sal. Hoy se va a celebrar aquí en el Polideportivo Martí de la Torre, junto al Instituto, un festival o un acto en homenaje a las personas mayores. Con nosotros nos encontramos Amalia Sánchez Vélez, 103 años, 103 primaveras. Está con ella también Nacho, su hijo, y también María, que es la señora que normalmente estos años la ha estado cuidando. Primero vamos a hablar un poquito con su hijo. Nacho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me imagino que muy orgulloso de que hoy se le puede hacer un homenaje a su madre con 103 años. Totalmente orgulloso, una iniciativa maravillosa. Ella normalmente de salud, ¿qué tal ha estado? Salud, bueno, hasta ahora bien. Lo único, eso, el movimiento de las piernas y todo eso, propios de la edad de estas personas. Amalia, vamos a ver, ¿qué tal estamos? Muy bien. Con muchas ganas de dar guerra, ¿no? Hombre, y para bailar mucho, que bailar muchísimo. ¿En qué año nació usted? En el año 1910. La cantidad de cosas que habrá visto usted, ¿no? Hoy lo he visto. Y lo que he trabajado y lo que he hecho. Aquellos sí que eran crisis, no las de ahora, ¿verdad? Ay, madre mía, aquello. Está hambre, pasemos. También está con nosotros María, que es una persona que también, ¿cuántos años lleva con esta familia? Ya no me acuerdo yo. ¿Serán unos 10 o 12 ya? Sí, por ahí, por ahí. Me imagino que hoy en día cuidar a una persona mayor, pues hay que tener fuerza y hay que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Pues yo es que le tengo cariño como si fuera mi madre. Claro, claro, después de tanta relación con una persona... No, y que siempre me ha tocado de guardar viejos. Normalmente siempre ha estado cuidando personas mayores. Mayores, sí. Bueno, pues Nacho, Amalia y María, muchísimas gracias a disfrutar de este día y que se lo tiene bien merecido este homenaje. Nos vemos, a pasarlo bien. Gracias. Un saludo. Y ahora vamos a... Que lo pasen bien todos los aquí homenajeados. Exactamente, que es lo que importa. Y ahora vamos a seguir charlando con más gente mayor. Venga. Seguimos charlando con los participantes de este acto de homenaje a las personas mayores en el municipio de Cabezón de la Salco. Nosotros tenemos a María Paz Güemes González, 91 Primaveras. Y está estupendamente, ¿verdad? Además es verdad. Y todavía leo y cosas sin gafas. ¿Que lees sin gafas? Y cosas y todo. ¿Lee el periódico normalmente sin gafas? Sin gafas. Antes hablaba con la otra homenajeada y decíamos que lo que habrán pasado en esta vida, que crisis sí que eran las de antes, ¿no? Bueno, lo ha habido bueno y lo ha habido malo, como siempre, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco. Cinco hijos. En fin, ha habido que luchar mucho para sacarlos adelante, ¿verdad? Hay que sacarlos adelante. Todos viven, vamos, en Bustavlao, ¿cuántos viven? En Bustavlao vivo yo, el mayor en Burgos, la segunda en Bustavlao, que vive ella conmigo, la otra en Covicillos y dos en Udías. ¿Qué tal por Burgos? Estupendamente. Tú ya sabes que por Burgos se vive bien. Ya lo creo, además tratas muy bien a la gente cuando vamos los de Cantabria para allá, ¿no? ¿Siempre ha vivido en Bustavlao? Yo sí, desde que me casé. ¿Usted es de Bustavlao? De Udías. Nací de Udías. Udías. Y me casé en Bustavlao y ahí estoy. Pues 91 años, me imagino, con muchísimas ganas de cumplir muchos más. Hombre, ya te digo, muchos, muchos más, ¿no? Pero con un más sí. Pues que haga falta. Yo lo quisiera irme tan luego. Pues muchísimas gracias. A pasarlo bien, que eso es lo importante, que hoy es su día, ¿vale? Seguimos charlando con más gente. Bien, pues de Bustavlao nos vamos a Virgen de la Peña, otra señora, otra chabaluca de 98 años. 98 primaveras, como decíamos anteriormente. ¿Qué tal estamos? Con ganas de llorar. ¿Llorar? ¿Está emocionada? Me he emocionado, no sé por qué. Hombre, lo que hace falta es aprovechar hoy este día que bien se merecen estos homenajes, ¿eh? Sí, he venido bien, pero aquí me ha pasado eso, me he emocionado. ¿Ha visto tanta gente, tanto ruido, las cámaras de televisión, en fin? Se conoce. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco. ¿Usted es de Virgen de la Peña? Sí. ¿Siempre ha vivido allí? No, en Sierra de Ibió. En Sierra de Ibió, pero usted desciende entonces de Sierra de Ibió. De Sierra, de Sierra de Ibió. ¿De Sierra? Sí. ¿Y qué tal recuerdos tiene de Sierra? Hombre, muy buenísimos, buenísimos, buenísimos. Todos éramos uno. Claro, claro. Me imagino que había mucha más unión. Como la gente de antes, sí. La gente cuando había un problema se ayudaba mucho más que ahora, ¿verdad? Mucha unión, mucha, mucha unión. Quizás haya ahora demasiado egoísmo. Como en todos los sitios. Como en todos los sitios. Como en todos los sitios, sí. Pues la verdad es que algo sí debíamos de tomar ejemplo de ustedes y unirnos un poco más. Había la gente muy humilde. La gente muy buena de antes. Sí, sí. Mejor que hoy, ¿eh? A más humildad, mejor gente, quizás. Sí, sí, sí. Muy buena gente. Ahora nos metemos en historias de puro materialismo y nos olvidamos de los demás. Sí, es lo que pasa. Bueno, pues a pasar un buen día. O una buena tarde, mejor dicho. Pues a eso venimos. Y la veo muy bien, ¿eh? Muy guapa. Vaya. Venga, feliz. Ya te digo, me he emocionado. Me he emocionado al llegar aquí, ¿eh? Y no soy llorona yo, ¿eh? No, que va. No creas. Yo me encuentro con familias y no lloro, pero hoy sí. Muy bien, pues a pasar una buena tarde, ¿vale? Sí, bueno. Y hay muchas actuaciones. Gracias, gracias. Seguimos charlando con la gente que está hoy aquí en Cabezón de la Sang, en este homenaje a los mayores. Virgen de la Peña nos vamos a Bernejo. Con nosotros está Juliana Muñoz, 96 primaveras, que tiene esta muchacha. Bueno, ¿qué tal se llevan las 96 primaveras? ¿Cómo? ¿Qué tal llevamos las 96 primaveras? Regular. De memoria y de eso va bien. Sí, pero el andas, me mata más el andas. ¿Y la vista? Ah, la vista tengo gafas, pero ya no las cambio, o sea que sigo viendo la vista. Y a veces me veo sin gafas. O sea, yo cojo el periódico y a lo mejor sin gafas miro varias cosas y me digo, ¿cómo ves? Pues todavía veo esto. Y después ya pongo las gafas, cuando era pequeña, pongo pequeña. No sabía, ¿no? Todavía resisto. Yo la veo muy bien, ¿eh? Son las pinturas y lo que me arreglaron. Muy bien, muy bien. Al lado también tenemos con nosotros a Teodoro Fernández. Este señor ya es de Carrejo. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tiene usted? 93. 93, me imagino que muy orgulloso de venir hoy aquí que le hagan este homenaje, ¿verdad? Sí, hombre, yo he andado mucho por el mundo también, porque venir aquí, pues, bien. Mucha correa, un hombre dedicado a la madera. A la madera, sí. Unas cuantas tablas ha vendido usted, ¿no?, en aquella sierra. Muchas. Yo las agarré a mano también, ¿eh? A mano. Es decir, ahora es mucho más fácil, ¿no? Menos complicado. Ahora es menos complicado, sí. Lo hace la máquina todo. Bueno, pues nada, que pasen una buena tarde, que se lo merecen y a vernos en la tele, ¿eh? Ya veremos este reportaje. Continuamos con más entrevistas. Bien, continuando con nuestras entrevistas, nos vamos con el presidente de la Junta Vecinal de Ontoria y Bernejo, que también algunos de sus vecinos están hoy aquí en este homenaje. Como presidente de la Junta Vecinal, también muy contento de todo esto. Muy contento, Gustavo, y muy orgulloso de que nuestros vecinos, nuestros mayores, se vean reconocidos en este acto que ha programado el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la Concejalía de Servicios Sociales. Y para nosotros es un placer atender a nuestros vecinos mayores. Sobre todo también la importancia que se le debe dar a esta gente que, con su lucha, su sacrificio, pues ha conseguido muchísimas cosas que nosotros ahora nos estamos aprovechando de ellas, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que ha sido toda una vida de lucha, de sacrificio. Nos estamos beneficiando nosotros de su trabajo ahora y, desde luego, cualquier homenaje que le rindamos seguramente será pequeño para lo que han hecho por nosotros. Pero bueno, nosotros estamos ahí con ellos. Los vecinos, incluso siguen sacrificándose en el día de hoy, porque para algunos de ellos es un poco de sacrificio el venir a esta gala, el salir un poquito de casa, el abandonar sus costumbres diarias. Pero lo han hecho encantados, un día más de lucha en su lucha diaria y nosotros, con los brazos abiertos, les hemos recibido. Muy bien, pues después de las palabras del presidente de la Junta Vecinal de Ontoria, Bernejo, seguimos charlando con más gente. Vamos a disfrutar de esta tarde. Volvemos a Cabezón de la Sal, con nosotros tenemos a Julia Faustman, de Carrejo, y también tenemos a Basilio Gutiérrez, mi amigo Yuko, que Yuko tiene, pone aquí 96 años y la señora Faustman, pues tiene 92. 93 en octubre. 93 en octubre. En octubre. ¿Siempre ha vivido en Carrejo? No, he vivido en muchos sitios, en Bilbao, en Santander, he nacido en Manila. ¿En Manila ha nacido usted? En Filipinas. En Filipinas. Las vueltas que da el mundo, ¿no? Sí, y de ahí tanto. He vivido muchos años en Bilbao. Me imagino que en Cabezón de la Sal, o más concretamente en Carrejo, se vivirá muy bien. Oh, estupendamente. Y muy contenta y muy feliz de este homenaje. Hombre, me estoy emocionada. Además es que se lo merecen. Muchas gracias. Bien, pues a pasar una buena tarde. Nos vamos con Yuko. Yuko, a ver, ¿qué tal estamos? Bien. Bueno, bueno, tengo muchos años. ¿Muchos años, dice? No, hombre, no, no son tantos. Sí, verdad. ¿Y todos los que te quedan? Poco. ¿Tienes que dar todavía mucha guerra? Bueno, pues seguimos charlando, seguimos charlando con más amigos y gente mayor hoy aquí en Cabezón de la Sal. Bien, nos vamos con Ceferina Rubín Otero, 99 años, casi nada. Mira, ¿qué tal se llevan estos 99 años? Ah, bien, bien. Bien. Muy bien. ¿Con ganas de dar mucha guerra todavía? No. No. Con este me arreglo yo, mira. A ver, a ver. Ah, con la cachava. Con la cachava. Sí, sí. Y los... Mira de esto, comiendo, ¿eh? No... Y tenía que poner... Me han dicho que... El mecánico lo arregla todo. Tú no eres, ¿verdad? ¿De qué no? ¿De qué pueblo es usted? Yo soy de Cabiedes. De Cabiedes, aquí al lado, muy cerquita. ¿Eh? Muy cerquita, aquí en Cabiedes, en Valdáliga. Sí, es de Valdáliga. Sí, me dicen que está usted en la residencia de ancianos de Carrejol. ¿Cuántos años lleva ya? Ya va a ser seis. ¿Seis años? Sí. Bueno, ahí está muy bien, cuidado. Cuando haga los cien... Tengo seis años aquí. Bueno, cuando haga los cien haremos una fiesta. No, pues mire, hace poco he ido a... Me llamó el médico a Santander, allí a Valdáliga, y todo me extrañó tan guapo hasta aquello. Y me dice, me ha encontrado muy bien. Y dice, usted, el año que viene vuelvo hasta aquí. Ya lo verá, le llamo yo, porque es que no lo llamo yo. Y es que tenía mucha fatiga. Es que usted está estupendamente, solo hay que verlo. Sí, pero me ha dicho que me cuido yo mucho. Me cuido mucho, sí. Este día me viene la fatiga. ¿Usted de dónde es? Yo de Cabezón de la Sal. ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! Ya hay que decir, señor, que está aquí al lado, a ver quién es. Vamos a ver. ¿Qué está aquí al lado, quién es? ¿Han notado que ha vivido cuando pasa la vida? ¿Han notado que ha vivido cuando pasa la vida? ¿Y de dónde vive usted? En la calle... ¡Cabroja, me parece a mí, ¿no? Cabroja, donde el molino. ¿Usted es de Duña? ¡Cabroja, cabroja! Yo nací en Bustavlado y soy de Duña. A los seis años subí a Duña. Ha quedado claro, nací en Bustavlado, pero es de Duña, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya ha conocido a mí ahora enseguida, que se va a hacer el consejo! Inmediatamente la ha conocido. ¡Es que yo! Fíjate que yo... Él tiene 92, ¿eh? Él tiene 92, pues vamos ahora enseguida. Ahora enseguida vamos con usted. Enseguida seguimos charlando. Bien, nos acompaña Gabriel Pérez, de 94 años. 95, que ya está casi al caer, ¿no? Muy bien, ¿dónde vi usted? El Virgen de la Peña. ¿Qué tal se encuentra? Imagino que además hoy, pues, muy contentos y satisfechos que le pueden hacer esta semana. Bueno, la vida que ha sido dura... ¡Qué distinto a estos tiempos, ¿verdad? Sí, ya ha sido dura. Estuve en la guerra. Sí, estuve en la guerra. Claro. Tuvo que pasar ese mal rato. ¡Pasa la gloria! Y que no vuelva. Ahora a veces nos quejamos por cosas insignificantes y que luego lo duro lo pasaron ustedes. ¡Pasa la gloria! Pues muchísimas gracias y a pasar una buena tarde, ¿vale? Sí, venga. Y con nosotros también tenemos, a ver, me he tenido aquí anotado, Ramón Cosío Álvarez. A ver si la cámara me puede... El sonido es bueno, me dicen que sí. Ramón, ¿cuántos años lleva aquí en Carrejo? Está en la residencia, ¿verdad? Doce años. Doce años, ¿y qué tal? ¿Usted de dónde es? De aquí donde me quieran llevar. Bueno, no está tan lejos, está aquí cerquita. Desde el Ayuntamiento de Puente de Lanza. El Ayuntamiento de Rionanza, sí. Sí. De Rionanza. Bueno, pues me imagino que hemos contestado y satisfecho por el homenaje que se le puede hacer, ¿verdad? Pasan los años. Gracias por anticipado. Gracias por anticipado, ¿no? Gracias a ustedes que han luchado y todo lo que han trabajado. Yo me fui, me murió en mis padres, tenía 23 años, y me fui a Barcelona, a la ventura. Ahí vamos a trabajar, estuve 5 años, y allí nos juntamos 5 y nos abrazimos. Estuve 47 años allá. Mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y mucha libertad, que yo es muy grande. Desde que el mapa de España cabe 10 veces. Es muy grande, es muy enorme. Bueno, pues muchísimas gracias, a pasar una buena tarde y que dentro de poco nos volvamos a ver otra vez con otros cuantos años más. Pues un saludo. Nos vamos a la parte interior del polideportivo, donde va a comenzar ahora mismo este magnífico homenaje a las personas mayores. Gracias. 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 Y con esta gente tan estupenda y marchosa. despedimos el programa. cuando queráis. pasar la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños todos olvidan. Tus ilusiones y tus bellos sueños todos olvidan. Pasa la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. Igual que pasa la corriente. Del río cuando busca el mar. Y yo camino en ti para él. De allí donde me quieran llevar. Pasa el cariño. Pasa el cariño. Pasa el cariño. Pasa el cariño. Igual que pasa la corriente. Del río cuando busca el mar. Y yo camino en ti para él. De allí donde me quieran llevar. Pasa la gloria. Pasa la gloria. Pasa la gloria. Pasa la gloria. No ciega la soberbia pero un día. Pasa la gloria. No ciega la soberbia pero un día. Pasa la gloria. Pasa la gloria. Pasa la gloria. Pasa la gloria. No ciega la soberbia pero un día. Y deje de tu obra ya no queda ni la memoria, y deje de tu obra ya no queda ni la memoria. Pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño, pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasan los años igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!